Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que genial y bueno, bienvenidos al capítulo número 53 de nuestra serie de MOZ donde estamos jugando el pack de MOZ de All de MOZ 8 y vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior donde hicimos ya la estructura de la estrella de la ATM, ya sabéis que esto se hace con Mechanical Crafters del Create y ya lo tengo todo montado, solo haría falta darle un poquito de movimiento porque esto se craftea con movimiento tal y cual pero lo primero que vamos a hacer es vamos a poner todos los objetos en su correspondiente lugar ya sabéis, para los que no habéis visto el capítulo anterior, que la estrella de la ATM se hace con un montonazo de cosas ya tenemos unos cuantos bloques de un Obtainium tal y cual, estoy farmeando por mi cuenta bloques de Wither y todo eso y bueno, en este capítulo vamos a avanzar un poquito más. A ver, en este capítulo me gustaría avanzar por aquí por el Oblivion Shard, ¿vale? Para el Oblivion Shard vamos a necesitar Soul Steel Block y cositas del Nature's Aura del Nature's Aura he estado mirando algo y creo que sé utilizarlo, ¿vale? Pero antes de ello, me habéis dejado un comentario muy bueno donde me decíais que a esto se le podía poner agua y efectivamente, yo le he puesto agua a esto, la temperatura ha bajado de 700 grados a 350 y ahora estoy gastando la mitad de uraninite que lo que estaba gastando antes, antes estaba gastando 0,80 y algo ahora estoy gastando la mitad y estoy haciendo más energía, ¿vale? Más energía he traído por aquí un sink y unos cables de estos de agua, así que voy a poner el sink aquí voy a ponerle cables de agua, voy a decirle a esto que quiero que sea salida y ahora quizá lo suyo sería hacer una Capacity Card, vamos a hacerla rápidamente y le vamos a decir a este sistema de la Play de Energistics que traiga o carbón o reston no sé cuál de las dos me va a resultar más barata, pero bueno, ahora lo vemos no sé si voy a traer las dos porque para las dos igual se me calienta mucho el asunto pero bueno, a ver, en principio, vamos a decirle que traiga coal, debería estar trayéndomelo vale, aquí me lo trae, me va a traer coal del sistema esto va a subir de temperatura vale, pero hasta 440 grados tampoco es que suba mucho la temperatura, 440 grados y ahora mismo estoy produciendo muchísima más energía ojo, ojo cuidado, eh, ojo cuidado porque a lo mejor también le digo que me traiga redstone, espérate, porque me dejáis unos comentarios muy buenos, eh, ojo porque esto puede ser un antes y un después, eh ahí hemos traído algo de redstone me sube la temperatura, pero me sube la temperatura hasta 500 grados es que sigue siendo menos fíjate, ahora uso 0,85 que es más o menos lo que yo usaba antes pero en vez de crear 200.000 estoy creando 300.000 o sea, acabo de subir 100.000 unidades solo por añadir redstone y coal a ver, la cosa está en que la redstone se va gastando y el carbón se va gastando y voy a tener que hacer una manera para que siempre se esté generando en el sistema pero bueno, por ahora vamos a pasar con otras cosas me interesaba saber esto para tenerlo en cuenta porque obviamente que lo tendremos en cuenta y a lo mejor a final de episodio arreglamos esto pero sin más dilación vamos a ponernos con el tema que íbamos a hacer hoy que es el tema del Oblivion Shard ¿vale? y para ello necesitamos estas cositas me lo voy a marcar aquí con la A ¿vale? y vamos a empezar con la Rose of Oblivion ¿cómo se consigue esta flor? pues no tiene crafteo pero me suena a mí que esto estaba en el end vale, sí, mira, aquí están en la estructura de donde está el dragón aquí las tenemos Rose of Oblivion espérate, la romperé no, vale, vale, no la rompo no la rompo y esto encima es un logro de estos maravilloso voy a pillar, yo que sé eh, tres ya voy a pillar unas cuantas por si acaso, ¿vale? por lo menos seis o siete vale, ya estoy por casa otra vez ocho rosas de Oblivion he conseguido también bueno, me han dado dos cositas de nederita bastante bien todo lo demás lo voy a dejar en el sistema y esto me lo voy a guardar las tuberías también las voy a dejar en el sistema vale rosa de Oblivion completada ahora, por ejemplo World Eye del Nature's Aura esto necesita obsidiana tal y cual, no sé cuántos y Environmental Eye que esto se hace con Gold Leaves y no sé qué, no sé cuántos he estado estudiándome un poquito cómo funciona este mod pero también os diré que tenemos un libro Nature's Aura vale, tenemos si ponemos aquí el mod tenemos un libro seguramente que nos explique todo este es vamos a ver cómo se hace vale, se hace fácil entonces, vamos a hacerlo a lo fácil vamos a abrir el libro y vamos a ver va este libro no sé qué Aura aquí te explica un poquito las cosas del Aura y ahora si venimos aquí a Natural Practices en este apartado te explica un poquito lo de los Brilliant Trees y qué es esto pues para conseguir las Gold Leaves bueno, aquí básicamente te está diciendo que lo que tienes que craftear son unas Brilliant Fibers y que le tienes que dar con estas Brilliant Fibers a un árbol básicamente entonces este crafteo es así Brilliant Fibers entonces vamos a hacerlo Brilliant Fibers perfecto esto por aquí esto por aquí y esto se haría más o menos como la manera de conseguir gusanos de seda de los típicos Modpads pero bueno eso ahora lo veremos voy a pillar un poquito de Bowmill he pillado por aquí un arbolito de Oak vamos a darle y ahora lo vais a ver bastante claro los que no sepáis cómo se utiliza esto hacemos crecer el árbol y se le da click vale se le da click esto es estas Golden Leaves que salen ahí arriba veis que se ha cambiado un poquito de color esto va infestando todo el árbol pero si creéis que esto vaya más rápido pues le podéis dar click aquí podéis dar otro aquí y le podéis dar otro aquí por ejemplo y esto va infestando el árbol y con el tiempo se convertirán todas las hojas en Golden Leaves yo aquí le he dado a este árbol con cuatro vale pero con uno en verdad sobraría estas me parece a mí que ya están cambiando de color a ver voy a hacer unos cuantos más cuatro por aquí árboles por aquí un dos tres cuatro tú por aquí pum esto para ti otro por aquí pum y dos más detrás de casa tú por aquí y tú por aquí cuando esté preparado todo esto volvemos y los recolectamos y tendremos hojas doradas es la intención de lo que estamos haciendo ahora mismo vale mientras se va haciendo el tema de los árboles espérate porque ahora viene algo interesante vale el soul steel block he estado mirando yo por aquí y hay un tema aquí del spirit vale que se hace layer 1 necesitamos cuatro bloques comprimidos de soul powder block y necesitamos un bloque de soul sand entonces a ver vamos a empezar con el de soul sand vale soul sand tengo uno maravilloso y ahora comprese soul powder que vendrían a ser estos y estos se hacen con soul powder block y esto se hace con soul powder y el soul powder se hace con ah vale necesitamos mucha glowstone entonces vale necesitamos soul sand encenderlo y tirarle glowstone encima espérate espérate vamos a comprobar esto glowstone vamos a pillar unos cuantos estas de glowstone por aquí y ahora necesitamos un mechero flint and steel esto por aquí maravilloso tú fuera tú dentro y vamos a hacerlo aquí mismo entonces esto sería si no me equivoco así amigo mío vale 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 salen partículas peligrosas salen partículas que me dan un poco de miedo esto no pasará nada ¿no? vale oh me han dado 10 ¿por qué solo 10? si he tirado un stack what? ¿se queman? ¿se queman? ¿o es que me dan así de pocas? no me time juego no me time a ver en teoría aquí me está diciendo que por 1 te dan 2 aquí me está diciendo a mí que por 1 te dan 2 y esto es completamente falso mira mira este creo que no me ha dado ah mira ah vale es mejor tirarlos de 1 en 1 vale vamos a ver que tal sale esto esto en teoría son 4 para hacer un bloque vamos a hacer muchos bloques porque voy a necesitar varios y ahora necesito bloques comprimidos ahora vamos a hacer todos los que pueda que en este caso son 10 estos simplemente son pruebas y ahora lo que necesito es iron eh bloque de hierro necesito un bloque de hierro y en teoría esto se pone así así y así y se tira el bloque de hierro y me dice que consume estos estos de aquí los consume en teoría van a desaparecer entonces tiro no me da absolutamente nada soy timado soy timado bruscamente y aquí no ha pasado nada acabo de perder un bloque de hierro por la cara a ver aquí lo pone claro layer 1 que es la de arriba el fuego y layer 2 compré ese soul powder block que es lo que tengo puesto son 4 así en la disposición y en medio soul sun block y dice que consume los bloques a ver en verdad tengo hierro infinito que no pasa nada vamos a hacer otro intento miau no ha pasado nada miau tampoco ha pasado nada a ver pues nada pues así no se hace eh a ver esto en teoría en su versión lingote es soul powder block o sea que no necesita estar comprimido vale vamos a probarlo en su versión lingote vamos a probarlo así porque es que ya no sé o sea tiene sentido que si tu lo comprimes en 9 pues la eficiencia sea 9 veces mayor por lo que tu puedas tirarle un bloque entero pero yo que se a lo mejor tiene cualquier fallo o lo que sea y no me he enterado yo vamos a probar así oh ahora si a lo mejor es que no hay que tirarlo al fuego espérate espérate uy ha desaparecido todo eh a ver si la soul sand también iba comprimida y no me he enterado yo espérate vamos a probarlo otra vez porque es que esto no me está quedando nada claro soul sand vamos a pillar un bloque de soul sand normal y vamos a pillar se puede comprimir si es que a lo mejor ah soul sand y esto es soul sand block ah si tiene que estar comprimido tiene que estar comprimido vale 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 es que como como en el crafteo ponía soul sand block pues yo me pensaba que un soul sand block era un soul sand block normal o sea si lo quieres comprimido dime compresed no me digas block pero bueno ya está claro yo creo que es así el fallo ya está claro esto por aquí esto por aquí así y ahora si que no deberíamos tener problema cuidado encendemos esto tiramos un cubito de hierro esto va a empezar a hacer su cosa ahora si ahora si vale pues hay que hacer esto varias veces esto por aquí soul sand block en medio encendemos tiramos hierrete cuidado pero lo tiramos bien ahí y el proceso se haría vale maravilloso pues quiero hacer esto dos veces más para lo que voy a necesitar más polvete de este que se hace con glowstone vale ya tengo esto preparado por aquí y los voy a hacer los dos a la vez porque es que soy así de épico uno y dos vámonos y vámonos vale perfecto vale 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 entonces para el oblivion shard ya tenemos los cuatro soul steel ya tenemos la rose of oblivion todo lo demás lo voy a meter en el sistema lo vamos a guardar para el futuro por donde nos habíamos quedado por donde nos habíamos quedado a ver esto por aquí vale esto lo tenemos esto lo tenemos ahora world eye que para ello necesitamos el environmental eye obsidiana y enderpearls obviamente tenemos y para el environmental eye necesitamos las gold leaves que en teoría se estaban haciendo vamos a ver el progreso oh fijaos que este árbol ya está bastante infestado y este se está empezando ya a infestar vale aún le queda un poquito eh vamos a esperar un poquito más y cuando esté esto volvemos bueno a ver la verdad que yo me estoy cansando un poquito de esperar si pillo esto ya funciona vale vale y si lo pillo con fortuna me dan muchos más en verdad no dos tres vale la fortuna no afecta aquí vale vamos a quitar el árbol vale en teoría quitando esto me deberían dar un montonazo ahí está esto es lo que quería yo cuántas hojitas tengo por ahora 38 vale con esto vamos tirando con estas 38 y todo lo demás que no necesite se va al sistema esto por aquí esto por aquí y esto por aquí vale y ahora como se hace el ojito este que estamos intentando hacer pues la verdad no lo sé ritual of the forest necesitamos uno de oro y necesitamos un ojo de araña vale entonces gold por aquí vamos a pillar cuatro por ejemplo yo que sé y ojos de araña por aquí vamos a pillar cuatro por ejemplo y esto esto me suena a mí que he visto como se hace pero la verdad no me ha quedado muy claro primero que nada se pilla una semilla de un árbol por ejemplo oak vamos a pillar seis que tengo por aquí ah mira y en esta página te dice el tema de los rituales ritual del forest y en teoría tú tienes que hacer con madera y gold leaf tienes que hacer esta especie de tocones ¿no? y con esta especie de tocones los pones rodeando un árbol esto parece que es el gold leaf pero en polvo y así es como se hace el ritual entonces a ver que yo me aclare logs con los logs y esto puede ser vale, vale, vale vamos a hacer unos cuantos vamos a hacer por ejemplo doce vale y me dice que se ha desbloqueado un nuevo capítulo vamos a ver que nuevo capítulo se ha desbloqueado aura plants no se cuantos aura bottling no, 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 no esto no me interesa yo quiero que me digas yo quiero que me digas como se hace el ojo el ojito por favor el ojito aquí está enviró un mental ahí ajá vale vale, vale se hace con vale, vale, vale vale, vale vale, vale lo que no me estás explicando es si se pone el polvete este de de la hoja dorada a ver en teoría que yo me aclare así es como se hace el polvito de oro o de gold leaf el polvito de gold leaf y con esto en teoría es así 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 uy, necesitamos más no sé si lo estoy haciendo bien acabo de ver algo por internet pero yo creo yo creo que decía que es así ¿no? y esto así se hace como una especie de marca se pone el árbol aquí y después se pone esto aquí esto aquí esto aquí y esto aquí y ya si tú quieres puedes poner esto por aquí yo creo que la cosa es así ¿vale? yo creo que la estructura es así a lo mejor a lo mejor el polvillo no va tan lejos espérate igual el polvillo va hasta aquí sí, sí espérate que el polvillo lo acabo de poner demasiado lejos esto así y esto así ¿verdad? y así ya es ¿no? espérate espérate porque es que esto me está mareando esto me está mareando y ahora ponemos las dos hojas una aquí y otra aquí te imaginas que crece el árbol antes de tiempo y me quedo aquí con cara de tonto esto aquí y esto aquí y en teoría es así vamos a hacer crecer el árbol oh oh funciona funciona atención ritual y esto me debería dar el ojo así directamente pum por la cara vamos haz algo ahí está maravilloso ahí está muy bien muy bien pues ya tendría el ojito este que bueno lo necesito para la misión pero en teoría si os fijáis arriba a la izquierda ahora tenemos un medidor de aura si quisiéramos continuar con este mod este ojo va a ser importante ¿vale? pero yo ahora mismo este ojo no lo quiero para continuar con el mod yo este ojo ahora mismo lo quiero para completar el shard este que estamos haciendo el oblivion shard ¿vale? ya tenemos el ojo ahora necesitamos oscuridad embotellada ¿cómo se hace esto? también es del nature saura pero la verdad no tengo ni idea de cómo se hace vale acabo de conseguir algo estoy mirando por ahí y acabo de hacer botles sunlight o sea acabo de hacer luz solar embotellada que es lo contrario a lo que queremos hacer pero bueno me han dado un logro por aquí y me dice colecciona o coge aura usando una botella en el overworld yo esto así simplemente a cualquier lugar pum le doy y ya estaría no sé si me baja el aura de ahí pero bueno aquí tenemos la luz solar embotellada esto te tienes que ir a algún lugar oscuro pregunto yo para conseguir la oscuridad embotellada es la primera prueba que quiero hacer entonces cuidado cuidado que sorpresa ya nada más empezar fíjate tú fíjate tú bueno espérate a ver primero limpiamos un poquito la zona estaría bastante bien y no esto vale vale esto esto es un problema esto es un problema porque solo estoy pillando luz solar y no ay estoy quitando aura uy cuidado 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 porque he visto por ahí que que el mod este si quitas el aura de los alrededores es posible que se te líe un poco porque se te hace la la el césped pocho y todo eso eh cuidado cuidado aquí porque no es esto lo que yo quiero no es esto lo que yo quiero tendrás que ir al nether por ejemplo vamos a probar vamos a probar ir al nether no lo sé por yo que sé estoy ya por probar bueno si os fijáis aquí la barra de aura es diferente es de color rojo eh si hago así aquí me han dado fantasmas embotellados vale o sea que aquí tampoco es será en el en a ver vamos a craftear más botle and cork de estos pom 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 16 y yo que sé a ver lo único que me prueba es o sea lo único que me queda probar es ir al nether y confiar y confiar en que la oscuridad embotellada se consigue de nether vale ole 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 y ole eh voy a pillar toda la oscuridad que pueda cuidado porque aquí también tenemos otro marcador de aura arriba la a la izquierda y la verdad no quiero que se me líe demasiado porque no conozco este mod y a un mod que no conozcáis no tenéis que liarla pero bueno 16 vale vale pues ya está ya estaría GG vale vamos a volver al hogar y yo necesito hacer otra vez el ritual este de las dos hojas de tal el oro y el ojo de araña a ver necesito un ojo de araña por aquí necesito gold por aquí todo lo demás ya lo tengo y necesito una semilla de un árbol maravilloso entonces hay que volver a hacer el ritual porque son dos eh ojetes ojetes de esos lo que necesitamos ah espera a ti que tienes que volver a poner tienes que volver a poner esto en el suelo eh esto esto ya me acaba de trastocar los planes pero bueno no creo que sea ninguna dificultad espérate porque lo estoy poniendo mal eh así así y así ¿verdad? vale perfecto entonces ahora hoja por aquí no mechero no hoja hoja ojo de araña oro y el árbol en medio pum hacemos que crezca el árbol piun 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 hace lo suyo me quitará aura esto espérate eh a ver cuando se complete si me sube o me baja el aura a ver se completa el ritual y la barra de aura no se ha movido vale 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 estamos bien estamos bien entonces ahora vengo por aquí tú te quitas tú te pones y esto en teoría ya lo tendría eh atención porque se vienen avances en este capítulo esto por aquí uno me lo voy a guardar aquí oscuridad embotellada eh la rosa no necesitaba esto necesitaba el otro ojo y esto por aquí y con todo esto señoras y señores ya podemos craftear el oblivion shard ole 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 y ole pues esto esto es otro componente de la atm star uno de los componentes de estos que no podemos eh farmear continuamente ahora pero que ya tenemos hecho eh espérate en que lugar exacto iba uno dos en el tercero del medio uno dos ahí chan chan ya tenemos el oblivion shard completado a ver el libro este del natur saura lo voy a guardar aquí en importantes por si acaso en el futuro tenemos que hacer algo más del natur saura pero yo diría que no vale porque esto ya está hecho y lo demás no sé yo si habrá algo más de este mod tenemos que crear antimateria mira heart of the deep esto lo tengo eh ojo esto es con el warden o sea el wither builder que esto lo podemos construir supreme vale vamos a tener que hacer disolution chamber con ether gas y el ether gas este es vale 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 over wither o sea que tenemos que poner esta máquina encima de un wither ojo eh ojo aquí hay cositas vale vale esto mola pero bueno estas diferentes cositas que nos quedan vendrán en siguientes episodios lo que voy a hacer para acabar este episodio es un poquito de cosas que os quería comentar y es que tenía por aquí eh al demodium essence vale tengo al demodium essence que esto como se hacía vale esto se hace así pero la verdad que el demodium essence eh va un poquito lento eh esto para conseguir al demodium necesitaría acelerarlo bastante creando más plantas o algo fijaos 63 y esas 64 y 53 pero no pasa nada porque yo lo que voy a hacer ahora mismo es pillar mi all demodium site y me voy a la dimensión del mineo a pillar un poquito más de all demodium así que venimos por aquí mano libre en mano mano libre en mano eh nunca mejor dicho y me pongo las gafas de visión nocturna las tengo en algún sitio espérate las tengo en casa y bueno voy a estar por aquí coleccionando un poquito de all demodium vale os enseñaré mis avances antes de acabar el vídeo eh me voy a poner las gafas de visión nocturna por cierto para esto las quiero eh aquí no aparecen enemigos no os preocupéis eh os enseñaré un poquito los avances después del vídeo pero básicamente que lo seáis eh voy a voy a activar el charm por aquí y necesitamos estar un poquito más profundos vale aquí sí ¿no? a ver vale ya me está mostrando all demodium pues sale eh lo que voy a estar haciendo es pues consiguiendo un poquito de all demodium por aquí por mi cuenta y eh entre capítulos estaré crafteando bastantes bloques de estos de aleaciones de all demodium también voy a tener que ir a por un obtainum pero bueno no va a ser problema porque ya sabemos dónde se consigue tengo aquí eh fortuna 5 que la verdad podría hacer fortuna un poquito más alto también os lo digo lo intentaré a lo mejor antes de acabar el episodio pero bueno por ahora con fortuna 5 voy a recoger unos cuantos bloques de all demodium vale ya me he cansado no he estado demasiado tiempo habré estado como 10 minutos estáis viendo aún que me queda aquí charm de sobra stack y pico que bueno esto lo doblaremos esto con el martillo lo podemos doblar y serán dos stacks tres stacks aproximadamente así vamos a casa por ahora ya tengo suficiente de esto tampoco es que me quiera calentar mucho la cabeza voy a recoger un poquito de cada material lo que sí que me interesa a mí es ver si puedo aumentar mi nivel de fortuna así que no tengo no me digas que no tengo nada de fortuna pues efectivamente no tengo nada de fortuna por lo que bueno por ahora con fortuna 5 creo que me voy a ir apañando vamos a ir dejando el capitulín por aquí voy a dormir primero que nada voy a hacer un poquito de carbón y voy a hacer un poquito de redstone esto lo automatizaré de alguna manera pero por ahora lo voy a hacer manual por aquí vamos a hacer 400 y a medida simplemente es poner los 400 a hacer esto ya se lo irá llevando vais a ver como esto se lo va llevando 407 406 veis la máquina ya está funcionando y ahora vamos a hacer un poquito de redstone por aquí también ahí está crafteame yo que sé 2000 vale maravilloso y hasta que necesite la redstone esto va a estar utilizándolo la central nuclear o sea el reactor nuclear y mientras esté utilizando esto el reactor nuclear pues pero y este madre mía bueno lo que os decía mientras esté utilizando esto el reactor nuclear lo que vamos a tener es 500 grados de temperatura vamos a estar utilizando más o menos el mismo uraninite pero fijaos que tenemos 300 y pico mil de extracción de energía o sea que hasta que se me acaben estos materiales que esto parece ser que va a durar un rato voy a tener una extracción de energía bastante grande y esto para que lo quiero esto es porque entre episodios pillaré también el vibranium side charm y me iré al odder y voy a pillar también el unobtainium shard charm y me iré al end y pillaré unos cuantos materiales más y empezaré a hacer bloquecitos de estos de aleaciones por mi cuenta vale para ello vamos a necesitar bastante energía tengo 71 billones de estos que más o menos equivalen a 71 lingotes pero necesito mucho más como ya sabréis así que nada me despido por aquí espero que os haya gustado para cualquier duda sugerencia o comentario tenéis la cajita ahí bajo le podéis dar un like y suscribiros si no lo estáis y yo me quedo por aquí duplicando all the modium voy a hacer lingotitos y para el siguiente capítulo a ver si tenemos avances chao chao